La verdad que es una fiesta muy esperada también, fundamentalmente por los niños, porque está muy vinculada a las actividades para los chicos, pero también espectáculos importantes a partir de las 18 horas después del fondue, esperado que van a ser los días sábados del fondue. Y bueno, tenemos variedad, tenemos espectáculos para niños de muy buen nivel, entre las 15 y las 17, 30, 18 horas. Luego generalmente está una orquesta, fundamentalmente la orquesta típica nuestra, de Villagena Verano, el fondue, y después hay espectáculos que cierran para adultos, y bueno, de muy buen nivel la mayoría, y con una variedad de ritmo y estilo importante. ¿La fiesta comienza el sábado? Comienza el sábado 8 exactamente, a las 15 horas en la apertura. Bueno, hay un grupo campalache que se llama Espectáculo para Niños, grupos de danzas, el cierre lo tiene dos grupos, un grupo se llama Mujerío, que en realidad, bueno, figura del programa Maxi Bresanir, pero tuvo un problema el músico, por lo tanto es otro grupo que lo reemplaza, y cierra de cobertores, que es una banda de covers que hace de nacionales e internacionales, que cierra el día sábado. Y el día domingo también tenemos espectáculos para niños, siempre hay una película entre las 13, algo para los chicos, y también en este caso no hay fondue en los días domingos. ¿Vamos a anticipar algo de lo que se viene los otros fines de semana siguientes? Sí, bueno, tenemos, hay algo muy especial, que es el día 22 de julio, que es la presentación de la fiesta de la cerveza, la número 60, donde Sillertal cumple también 61 años, la orquesta Sillertal, por lo tanto ellos van a formar parte de, bueno, hay un desfile que se hace desde la plaza, con las colectividades, va al frente del salón, ahí se va a difundir la fiesta de la cerveza, y después sigue con los espectáculos dentro del salón, cierra la Sillertal, y ya con, inclusive vamos a pasar un video, que yo he filmado un video sobre toda su trayectoria, que lo vamos a brindar a todo el público en el salón, y Misty Show Show, que es la banda, el monte de tecoro, que viene y que cierra el día 22. Después, bueno, hay distintos días, hay un, recomiendo, el sábado 29 está la Orquesta Filarmónica de Córdoba, una orquesta de más de 30 músicos, excelente, que va a estar el día 29. Bueno, distintos grupos, es muy variado el espectáculo, hemos tratado de priorizar las actividades artísticas para niños, y lógicamente tratar de tener siempre un muy buen nivel en lo que sea la parte musical, además de los grupos de baile de nuestra villa, como las orquestas típicas, resaltando el estilo centroeuropeo, y bueno, apostando a que esta fiesta sea un lugar para que los niños y jóvenes y adultos puedan disfrutar de unas vacaciones de julio, variadas, de acuerdo a las provincias, como tienen el calendario de sus vacaciones. Entrada libre y gratuita. Sigue, entrada libre y gratuita, el salón ya está en marcha todo, terminamos de probar un par de cosas ahora, y ya estaría listo. Y bueno, ríjame una técnica, iluminación, una escenografía donde vamos a mezclar con lo artesanal, con lo tecnológico, bueno, y el salón es, cada vez le agregamos cosas, lo mejoramos en todo aspecto, así que va a estar en una fiesta hermosa, y lógicamente ya pensando en nuestra fiesta, en la Oktoberfest, por eso el día 22 va a ser el lanzamiento, y bueno, esperemos que estén con nosotros, y que nos puedan acompañar en esta 60, en la fiesta de 60. ¿Puedes adelantar algo del Oktoberfest? Mira, como programación, se ha variado en algunos espectáculos, algunos grupos, retoman algunos, viene gente de Uruguay, grupo de baile suizo, tema de video, tenemos un grupo nuevo de emisiones, un baile ucraniano, bueno, vuelven algunos otros grupos que ya el año pasado no estuvieron, se repite lógicamente el baile ucraniano de Buenos Aires, bueno, la mayoría de los grupos, pero hemos variado un poco la programación en función del año pasado, ¿no? ¿Es una fiesta larga también, desde varios días, segundo, fin de semana? Es una fiesta larga, seguramente la Secretaría de Turismo ya lo ha informado, o el Intendente, va a haber el escenario que se pone, el más chico del escenario de Susi, el monje negro, de arriba de la parte alta, va a comenzar los espectáculos a partir de las 15, y va a ser todos los días, ¿no? Todos los días de la fiesta, cosa que el año pasado fueron tres días nada más, y que fueron en determinado horario, después de las 5 y media de la tarde. En este caso vamos a... Y ahí va a haber bandas estilo centroeuropeo, fundamentalmente, música celta, bandas de rock, seguramente van a participar muchas de las bandas de nuestro pueblo, como también otras, y también otros espectáculos que estamos tratando de sorprender, y cada día va a haber un cierre, ¿no? Eso, lógicamente, el día 22 lo informarán las autoridades. ¡Gracias!